Bueno, Cinea, y ahora toca hacer un poco de análisis de qué es lo que le queda a Honduras. Así que vamos a ver qué es lo que nos queda. ¿Qué cree usted que nos queda, Cinea, hacia el futuro? O sea, vamos a cerrar contra Haití, pero este proyecto ya es un proyecto fallido con lo que hemos visto, con lo poco que vimos ante Venezuela, partido amistoso, con la catástrofe contra México, con esto que vimos ahorita, cuatro disparos amargos, sin generar mucho. ¿Qué nos queda ante la selección de Haití? Hemos visto de una selección hondureña bastante pobre, la situación que hemos vivido en esta Copa de Oro ha sido bastante complicada para los hondureños, la actitud incluso que tenían los muchachos antes de ese partido, y me imagino que no es para menos también, Carlos, venirte de un 4 a 0, pues obviamente son heridas que necesitan cicatrizar bastante rápido, y no sé si definitivamente lo lograron después de ver la participación de Honduras esta noche. Muchas cosas se tienen que analizar ya, después de lo que hemos visto y después de las últimas participaciones de Honduras con el tema del fútbol en nuestro país, y todas las correcciones que son importantes tener que hacerlas, Carlos, porque ya no podemos seguir así. No, estamos claros. Miren, yo sé que mucha gente se va a entusiasmar con este empate. Yo no lo quiero llamar al engaño. Yo lo dudo mucho, yo creo que la gente sí ha sido consciente de la participación tan negativa. Tendría que revisar mañana la cuestión de cómo se pronuncia la gente. Esperar que se... Pero yo les quiero decir una cosa. Que se despacio. Esta cuestión es un engaño, esto es un espejismo, esta es una cuestión que salió por ahí, una descontestación de una muy mala selección de Qatar, pero somos más malos nosotros, eso quiero dejarlo claro acá. Y que salió esa cuestión y empataste el partido. Y te salió, ¿verdad? Porque el fútbol te da este tipo de cosas. Te salió. Pero lo que yo quiero que analicemos es qué es lo que hicimos, qué es lo que generamos, si tuvimos alguna idea, si tuvimos algún revulsivo, si tuvimos alguna rebeldía futbolística. No, para nada. Con esto que estamos jugando, señores, yo les aseguro que ni siquiera nos va a alcanzar para derrotar a Haití. Se los aseguro hoy que ni siquiera nos va a alcanzar para derrotar a Haití, independientemente del resultado que pueda tener el conjunto caribeño ante México. Eso sí lo quiero dejar plasmado, que no alcemos las campanas al vuelo, y yo sé que no lo van a hacer, como dice Sinia, porque yo sé que hay muchos aficionados, muchos fanáticos que saben de fútbol. Y que además han visto la participación fuera del tema de los resultados. Nos quedamos con un sabor bastante amargo de estos últimos dos encuentros y de las situaciones que también han ocurrido previo a la Copa Oro, que no parecía nada alentador también, todos los dimensiviretes, todo lo que ha venido ocurriendo antes de llegar a este encuentro ante México. Correcto. Y por mucho que pueda hablar Diego y cuestiones, el proyecto Diego ya finaliza el próximo domingo, para mí. Esa es mi opinión. Y ahí termina todo. Yo también comparto esa misma opinión. Habrá que ver qué es lo que tienen nuestros Illuminati, así les digo yo a los Illuminati, los de la Federación, pero a ver qué tienen como carta bajo la manga para ver qué pueden hacer. ¿Deberían ya estar, Carlos, buscando alternativas? Claro que sí. ¿Alternativas? Claro, claro. Hace mucho. Totalmente. Porque de hecho la Copa Oro no... Totalmente. Aparte de ellos que no pegan con los entrenadores, yo estaría preocupado estando en los zapatos de ellos. Como nunca han pegado ni una, de inmediato ya, porque si les cuesta mucho tiempo poder tomar decisiones, claro que ya lo estuvieran haciendo. Yo a estas alturas diría que ya deberían detener quién va a ser. Pero bueno, y tampoco no nos ilusionemos mucho, porque estos nos pueden salir con un disparate por ahí. Como están acostumbrados a hacer eso, pueden salir con cualquier cosa. Pero déjenme decirles que estamos súper mal, señores. Con lo que he visto, no nos ajusta. Ni siquiera para ganarle a ti. Y si por ahí esas casualidades de la vida que nos da el fútbol, esas cuestiones, no creo que tengamos ninguna posibilidad si es que por ahí pasamos. No, ni siquiera de ilusionarnos a pesar de resultados que quizás se puedan dar, como dice Carlos. No creo, no creo. Porque quizás se puedan dar resultados, no lo sabemos, pero sí creo que todos estamos conscientes de la mala participación por parte de la selección de Honduras. Por lo menos aquí, Zinia, no vamos a vender humor. Que debería ser, correcto, que debería ser realmente preocupante porque entonces, ¿qué tenemos que esperar de esta selección después de esta Copa Oro tan desastrosa, creería pensar yo? No, un fracaso. Un fracaso más. Esa es la verdad. Destinado al fracaso. Independientemente de lo que pueda decir Diego, concluir, analizar y sacar sus estadísticas que solo a él le convienen y que vinden nada más. Ahora, ¿este fracaso se podría remediar con un cambio de director técnico? Bueno, es que mire, cuando viene... O solo taparíamos... Mire, cuando... Y lo hemos hablado con Mauricio, cuando vienen los cambios de la dirección técnica lo que uno espera es un cambio. Estamos de acuerdo, Diego comenzó bien, pero le decía a Mauricio, Diego volvió a ser el mismo Diego de siempre. Pero bueno, claro que se espera que con otro que venga, venga un cambio. Pero esto no significa que si por ahí encontramos el cambio de un entrenador que venga a unir a los futbolistas más que todo, pero allá arriba no, allá está todo podrido. Sí, sería como taparle el ojo al bancho, como dicen. Pero lo más seguro, como les queda cuatro años todavía, porque se reeligieron, van a ir levantando esa bandera. Pero nosotros que ya sabemos cómo corre el agua en nuestro país, no vamos a caer en la trampa en que por ahí si vamos mejorando es porque los Illuminati lo están haciendo bien. Ahora creo que es sumamente preocupante, Carlos, lo que hemos visto de esta selección. Es preocupante. Después de un año que ha estado al mango de Diego Vázquez. Tiene un año, ¿no? Diego Vázquez está enfrente de la selección de Honduras. Es muy preocupante. Y cuando hablamos del volumen del juego, es que no solamente están los resultados, es cómo jugamos, cómo perdemos, cómo empatamos. Porque hoy puedes decir, ah, Honduras uno a uno. Pero hay que ver, hay que desmenuzar, hay que analizar cómo es que llegamos a ese empate con dos equipos muy malos, pero más malo Honduras. Sí, sí, sí. Bueno, así las cosas con la selección de Honduras, que el próximo domingo tendrá un nuevo encuentro ante Haití. Así que las probabilidades son un poco complicadas para la selección catracha.